Solucionado el segundo problema técnico Y ahora bueno, tenemos Que loqueto Ahí la patrona estaba haciendo una pasta Para estar de sobremesa aquí, bajo el sauce Mi sauce que es mi lugar Con los cardenales, mi lugar de ensayo De inspiración o de recordar De nostalgia, porque por ahí yo me siento aquí Solito, tranquilo Y con la guitarra, viste como es Cuando uno agarra la guitarra empieza a recordar Anécdotas, amigos Que ya no están Que están y no los ven Que están lejos Y bueno, este es mi lugar Acá, bajo este sauce Y acá agarro el teléfono y llamo ¿Te acordás? Gente que vive allá en San Miguel En Castelar, allá Gente que eran del pago mío Que andábamos en la jineteada Que eran montadores Que ahora están trabajando allá Pintando allá arriba en el 20 piso Otro oficio Otra forma de vida Y yo siempre lo llamo a esos amigos ¿Te acordás? Y recuerdo la foto Y me mandan la foto Cosas que Cosas lindas que uno ha pasado, ¿no? Y por ahí tenés el lugar Donde vos te acordás Y acá Es el lugar Hermano Esto que me facilitas hoy Que la gente ya lo va a compartir ¿Te acordás? Claro Claro que sí ¿Qué fecha fue Pulpo eso? Eso Eso fue en el año 96 En octubre del 96 En mi pueblo de Cábana Estaba Vivía en ese tiempo El Chueco Barreto Una institución de la jineteada Y del ambiente del caballo Un personaje Una leyenda Por supuesto El Chueco fue nativo de Cábana Su mamá Que era una cardosa Era de Cábana A la vuelta de casa Nosotros nos criamos ahí Con todos los Con esa gente Con esos chicos Y bueno El Chueco era mayor Pero venía poco al pueblo Nada mucho Y vino a vivir En ese año Y armó en la cancha Viejas del Sporman Del club Le dieron Que estaba un poco abandonado Y armó un predio Una jineteada Una jineteada Año 90 Un predio de cero Con todos los chicos Todos los chicos del pueblo Dos días armando el predio Poniendo palo Haciendo todo el predio nuevo Hice una jineteada Y trajo la actuación De Adrián Mas 27 años tenía yo En el año 96 ¿Qué tal? Y ahí Barreto En un momento de la jineteada De la tarde Cuando estaba en plena jineteada En un intervalo Hace una mansedumbre Con un caballo Que tenía El Pelín ¿No? Era el caballo Del Ivo Bordoni El Pelín Lo hace dar vuelta Hacia esa mansedumbre Lo ponen con las cuatro patas Para arriba Las cuatro patas Para arriba El caballo Y ahí vos te le sentaste Ahí Puso un cuerito En la arriba de las berijas Y me dice ¿Te animás? Sí le digo Lo habíamos preparado Dos horas antes A una cuadra Que no nos vio nadie Exactamente Y acá Y acá en este CD Yo canté Está la actuación tuya Cantando sobre el caballo ¿No? Sobre el caballo Dos canciones No es más Cantaste como cinco canciones Están acá Está todo Vos sabés que yo anduve Tras este video Mucho tiempo Y ya después me entregué Digo no No sé Quien lo podrá tener Se habrá perdido Y cuando nos encontramos Que vos me dijiste A él lo del Tato En Arias En Arias Que cuando cumplió el año El Tato El papá En Arias La provincia de Córdoba En Arias Nos encontramos Y yo te comenté Que tenía Esa filmación tuya Del año 96 En Cacé En Cacé De esos de antes De las filmadoras Sí, claro Entonces el Pulpo Ferrari Mi compañero Dice que lo bajamos así León Venga León León No pasa nada Hasta ahí Vamos bien Y bueno Acá está el material Que es una cosa hermosa Tener esto Ya lo voy a subir Acá al canal Lo que hiciste Fue algo Estaba un poquito asustado No sé Gracias por Compartírmelo Y lo vamos a subir Al canal Para que lo vea la gente Porque es algo Que yo no Nunca Nunca me imaginé Que me iba a hacer De esta cinta En serio Muchísimas gracias hermano Que Para darle un cierre Que Que tienen ganas de cantar Que tienen ganas de tocar O lo hacemos Hacer un instrumental a él No sé qué ¿Qué opinás vos? Y después cantar Hacemos las dos cosas Si no tienen problema Como quiera Hacemos medio y medio ¿Media y medio? Éxito de los disconti Un vals hermoso ¿Qué hacemos con mamá? ¿Qué hacemos con mamá? Me extraña esa pregunta La que me haces hermano Me extraña Me horroriza No puedo comprender Que vengas a decirme ¿Qué hacemos con la vieja? Mi vieja que es la tuya La que no ha dado el ser Tal vez estarás pensando Al verla tan viejita Que casi estará pobre Ni fuerza para andar De que es una molestia Eso no justifica Que quieras proponerme Llevarla a otro lugar Si ese es el pensamiento Que tienes en la mente Mejor no digas nada Cállate por favor Que mientras yo esté vivo Ella estará presente Ella estará conmigo Conmigo Y con mi amor Para recordar ¿No? Medio Medio Valsesito Algo muy lindo ¿No? Lo más sagrado que tenemos Adrián ¿Qué hacemos con mamá? Claro Gran éxito Los Visconti Con Andate Con Exacto Esa época ¿No? ¿Y quién apareció ahí? Juli Hola Adrián Decile Hola Adrián Bueno Y nosotros siempre Este La guitarra de Pulpo Está muy identificada Aquí en la zona Muy identificada Muy Ese toque Prolijo Una guitarra agradable Una guitarra Que interpreta Yo siempre le digo a Pulpo Yo Él me da toda la La posibilidad De improvisar Arriba del escenario Adrián Yo puedo salir Con cualquier tema Que él me va a interpretar Tenemos un repertorio Muy amplio Ya arreglado Que nos conocemos Hay una química Pero por ahí Yo le salgo Con un Le tiro el chico Al medio de los yuyos Interpreta Interpreta Porque si yo le hago Algo diferente Que no tocamos nunca Y me lo va a interpretar ¿Redondito? Como caquevaca Como se dice acá Esa me la llevo Así se dice Por estos lados Hermano Hermano Gracias por la amistad Por el cariño Por la mesa Gracias patrona No de nada Muchísimas gracias Las puertas están abiertas Para cuando quiera volver Muchísimas gracias Y muy rico Como era que se llama Tacuñuelos Tacuñuelos Muy rico La verdad Muchas gracias Gracias a vos Adrián Gracias Tremendo placer Un placer Gracias por venir Adrián Gracias No, no te quiso León No 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 Me peleé al tipo A vos te quiso ¿Por qué? Tengo lo a la Marta Tengo lo a la Marta Tengo lo a la Marta ¿No? Si vos sé que lo quiso acariciar Como está encariñado Si, si No, pero hasta ahí nomás Gracias Pulpo querido Por tu amistad Por la guitarra Por la dulzura La ejecución El respeto El compromiso Por tanto Gracias Gracias a vos Por compartir Esta mesa Y bueno Por este momento Que realmente Nos hace bien a todos Después de De lo que venimos pasando Yo creo que Esto es Vida Es como decís vos Es como Hacerle el amor a la vida Exacto Eso es Para vos ¿Quién es? Darío Marcón Te lo definí el otro día En un En un micro Que también hicimos Creo que Con el Darío Forjamos una Una amistad Y se fue dando Yo creo que La vida nos puso En el momento En el momento exacto ¿No? Son las dos riendas ¿No? Parejones Uno al lado del otro Una sin la otra Y es la amistad Y es el cariño El afecto El arte Es hacer el amor a la vida Celebrar el encuentro La emoción El Sí, sí Se comparte todo Se comparte todo Emociones Momentos Y bueno De eso se trata ¿No? Por ahí La música Hace Esas cosas Tiene Que es limbo Como yo dije recién Uno eligió este camino Y uno apoya el destino Uno apoya Con un compañero Gracias Gracias a vos Nos despedimos Con Con esta guitarra Vamos Vamos a introducir un poquito Por ahí ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes y dijeran allá en el pueblo Afanado tienen mejor saborcito, no los choclos El choclo Gracias por esto Un placer, un abrazo grande